Bueno, en este momento estoy esquiando bastante bien, estoy bastante contento, entonces me gustaría aspirar a llegar a una final y terminar estando entre los 10 mejores, clasificando entre los 10 mejores y en este momento, como partimos bastante bien y ahora se comienza el entrenamiento fuerte se podemos llegar a un nivel bastante bueno y llegar a ser algo muy bueno en el campeonato ¿Qué marca te dejaría contento? En este momento me estoy pasando bien los quintos, entonces con unas huellas profundas, el sexto, mitad, por ahí quedaría bien contento ¿Y con esa marca tu piensas que se va a pelear el paso a la final en el campeonato de buen día? O sea, me acuerdo que el último campeonato se peleó, o sea, la última persona pasó con 4, 5, el quinto de hecho creo que hasta 3 y media, entonces si me paso el quinto tengo hartas posibilidades, creo que tengo hartas posibilidades de entrar No, nunca me Employé taperé un paент de barrio del punto Gracias por ver el juego ¿Qué haría para la suma deas? ¿Qué haría mucho? No, no No, no De mento Si No, no Pina Вторos